Buenas tardes, ¿qué tal? Un resultado contundente el día de hoy. Sí, feliz, feliz. Acá con el grupo, con los muchachos, espectacular, ¿no? Marcos de gente también, bonito, espectacular, todo bonito, feliz, feliz. Claro, ahora se viene la etapa departamental, ¿qué aspiraciones hay? Nada, seguir trabajando igual y el siguiente paso, como dije hace un momento, es de nacional, ¿no? Y de ahí ya se verá nuevamente, ¿no? A seguir trabajando. Claro, están fortalecidos con este resultado. Sí, nos une más, nos hace más fuertes y más que todo es la alegría para toda esta gente, ¿no? De Laura y de Chancay. Claro, bueno, un mensaje a la hinchada que ha venido a verlos hoy. Nada, que ellos ya saben que partida a partida siempre estamos dando todo lo de nosotros, para eso estamos trabajando y ellos están confiando en nosotros también, en la parte dirigencial. Muchas gracias, muchas gracias. Un buen partido, ¿no? Así como todos queríamos verlo, ¿no? Una gran final. Claro, claro, ahora se viene la etapa departamental. Sí, ahora se viene la etapa departamental, que es un poco más fuerte, ¿no? Claro. A seguir dándole, entrenando, ¿no? ¿Cómo ha sido el entrenamiento durante esos días? Muy fuerte, desde el día lunes, ¿no? Claro, han estado trabajando hasta en feriados, ¿no? Sí, también en feriados. Claro. Había descanso. Muchas gracias. Un saludo para mi mamá y mi Blanquita que me está viendo. Muchas gracias. Roque, buenas tardes, buenas tardes. ¿Algún comentario sobre este importante triunfo? Bueno, fue un partido, como este juego acá a final, ¿no? Muy duro, con muchas, muchas faltas, mucha agresividad. Y fue un buen partido, una buena final fue. Esos dos goles que pudiste anotar hoy. Sí, se dio trabajo de la semana que hacemos con el equipo y gracias a mi compañero se pude anotar los goles, ¿no? Claro, claro. Ahora, coméntanos de aquí en adelante si es la etapa departamental. ¿Algún comentario? Bueno, creo que esta etapa departamental que se acerca, que es la próxima semana, no sé. Tenemos que estar mucho más preparados con lo que hemos venido a estar, pero a prepararnos al 100%, ¿no? Para lo que se viene, que es más difícil la etapa departamental. Yo aquí en Chile hice una amarilla, ¿no? Sí, pude sacarme una amarilla, estaba tonta. Bueno, no sé. A ver si quitaste el partido, ¿no? Capeletti, buenas tardes. Por favor, coméntanos el partido. Una lavadora personal. Bien, bien. Se trabajó fuerte durante la semana, ¿no? Ya con los chicos que iban a reforzar también. Pero faltaba este partido, creo. Este equipo está para grandes cosas. Está trabajando serio, ¿no? Los dirigentes también. Y nada, vamos a seguir trabajando, ¿no? Llevamos un juego con un rival, se nos complicó al inicio. Lo bueno que hoy día podemos definir todo lo que no habíamos definido durante un cierto tiempo. Y bueno, vamos a seguir trabajando nada más para poder jugar la departamental la otra semana, ¿no? O sea, un resultado contundente esta tarde. Sí, sí, bueno. Fue una tarde redonda, creo, ¿no? Este, como día vamos a seguir trabajando porque esto recién empieza, ¿verdad? Un nuevo reto la departamental. Vamos a representar a la provincia de Guaral. Así que esperemos que Guaral, Chancay, ¿no? Nos apoyen también y vamos a estar esperando sus apoyos. No, no, no.